Hola, soy Máfer Barbosa. El día de hoy se realizó la segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de Chile. Emiratos Árabes Unidos se convirtió en el primer país del mundo en establecer una semana laboral de cuatro días y medio en todas las entidades del gobierno. Y en este nuevo año les seguiré presentando el resumen, análisis y las implicaciones que tienen las noticias internacionales más importantes de cada semana. México y Estados Unidos acordaron reactivar parcialmente un programa del gobierno de Donald Trump. Las Naciones Unidas acusaron a los talibanes de ser responsables de por lo menos 72 ejecuciones extrajudiciales. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter, unirse a mi página de Facebook y suscribirse a mi canal de YouTube. Un grupo de congresistas de tres partidos de derecha del Perú presentó ante el Parlamento un pedido de destitución del presidente de izquierda, Pedro Castillo. En el mes de julio, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, de 53 años, fue asesinado a tiros cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en su residencia privada durante la madrugada. Para entender lo que pasa en nuestro mundo y vivir en contexto.